Oye, vivir así es morir de amor. Yo me voy a enamorar de quien venimos enamorada. Es por eso que me iría a la chica. Ya no puedo más. 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 Oye, vivir así es morir de amor. Y por amor me traería. Por amor me traería. Por amor me traería. Y la que su vida me traería. Y por amor me traería. Oye, vivir así es morir de amor. Soy el río de sus testas. Soy su amigo. Pero se me da algo más que esto. Y la que su vida me traería. De quien venimos enamorada. No me voy. Es por eso que mi alma llora. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Y siempre se repite esta misma historia. Mi canto es un poco. Y algo de lo duro que ya no puedo más. Es un canto de rolar como una novia. extremamente. Coronavirus. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Y... E... ... ... Amor, soledadito de sus besos, soledadito de sus besos, soledadito de los que dan con acento de la enfermedad, soledadito de los que dan con acento de la enfermedad. Amor, soledadito de sus besos, 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 soledadito